Canal Puebla.com Hola amigos, ¿cómo están? Sí, no se preocupen, vamos a probar un auto como de costumbre pero solamente déjenme quitarle la energía eléctrica con la que lo estamos conectando Y no, no es un auto de juguete Se trata del nuevo Porsche Panamera E-Hybrid que es el primer auto que se vende en México que se puede cargar con la energía eléctrica de tu casa Vamos a probarlo de divertirnos Y es que este Panamera E-Hybrid no solamente cuenta con motor eléctrico de 95 caballos de potencia También tiene un V6 supercargado acoplado a una caja de 8 velocidades que entrega 333 caballos de potencia Veamos qué tan interesante es este auto Toda la tecnología que tiene y si realmente es conveniente la compra de un auto híbrido Por fuera el Panamera es un Porsche en toda la extensión de la palabra Sus casi 5 metros de largo lo convierten en un auto sumamente grande para 4 pasajeros y poco equipaje ¿Qué lo distingue exteriormente de un Panamera normal? Solamente los cálipers pintados en color verde fluorescente así como los anagramas laterales y posterior que llevan la leyenda E-Hybrid y tienen un color verde en el fondo que la marca denomina verde ácido De allá en fuera es el mismo auto elegante con enormes rines y una carrocería coupé que intimida y hace ver chiquitos a los demás autos Al interior el aire de elegancia, calidad y buen gusto es tal que pocos autos ofrecen lo que este Igualmente el auto se puede disfrutar en el puesto del conductor e incluso en el asiento trasero llevando a un chofer al que le podamos confiar este auto de 130 mil 500 dólares Pero vayamos a lo realmente interesante que es la tecnología que lo hace andar Y es que tecnológicamente hablando se necesita mucho tiempo para explicar todos los elementos que lo hacen ser un auto tan sorprendente Vayamos por pasos y sin tantos tecnicismos El auto tiene dos motores, uno eléctrico y otro de gasolina como cualquier otro auto Hablando del motor eléctrico, este cuenta con una gran batería que almacena la energía y es posible cargarla de dos maneras La primera es con la corriente eléctrica de cualquier casa en un lapso de 6 a 8 horas Y la otra es una autorrecarga gracias a la energía cinética del motor y de las ruedas que harán que la batería se cargue conforme avanzamos y manejamos de forma normal La carga completa de esta batería del motor eléctrico nos dará una autonomía de hasta 36 kilómetros en completo estado eléctrico, esto sí, sin sobrepasar los 135 kilómetros por hora Hablando del motor a gasolina, este entrará en función en varias situaciones Una es cuando se oprime el acelerador de forma que se requiera su uso Otra es cuando la batería no esté suficientemente cargada Otra es cuando se circule a velocidades de más de 135 kilómetros por hora o en su defecto cuando se oprima el botón de manejo Sport En la consola central encontramos dos botones Uno es el E-Charge que al activarlo el motor de gasolina cargará en cuestión de 30 a 40 minutos la carga total de la batería mientras manejamos gracias a la energía cinética al planeo cuando dejamos de oprimir el acelerador y a la energía creada cuando oprimimos el freno Otro botón que encontramos en la consola central es la de E-Power que se puede utilizar solamente cuando la batería tenga carga Esta opción hará que el motor circule en modo eléctrico y es muy recomendable para la ciudad Hemos probado el Porsche Panamera E-Hybrid y podemos concluir varias cosas de este ejemplar auto Uno es que la ventaja real del sistema híbrido y el ahorro de combustible se va a ver en ambientes citadinos En carreteras y en autopistas la ventaja no es tan buena Dos Es increíble la gran tecnología que tiene este auto que te permite con una sola carga de sus baterías recorrer hasta 36 kilómetros y esto es por ejemplo para un ejecutivo que va de su casa a su oficina y de su oficina a su casa en un día completo no gasta absolutamente nada de gasolina si es que carga todas las noches el sistema eléctrico y la batería de todo el motor Y tercera cosa de este auto es que te estás llevando un Porsche ¿Qué es un Porsche? Es un auto con toda la calidad del mundo Es un auto deportivo y es un auto que te va a dar unas sensaciones de manejo increíbles En la pantalla central del Porsche Panamera todos los ocupantes del auto podrán observar la forma en que los sistemas del auto entregan o reciben energía De igual forma existen unas gráficas que nos muestran el porcentaje de uso del auto en modo completamente eléctrico en lapsos de tiempo de 5 minutos así como el kilometraje que hemos recorrido sin emitir ninguna emisión contaminante Porsche ha hecho un auto híbrido deportivo que basta con pisar el acelerador y que no nos importe nada más que disfrutar de un verdadero auto deportivo que es la esencia de cualquier Porsche incluso un híbrido ¡Gracias! 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 Y para despedirnos una frase del mítico fundador de la marca el señor Ferdinand Porsche que decía que fabricaban autos que nadie necesitaba pero que todo el mundo deseaba y exactamente así lo hemos visto con este Porsche Panamera e-Hybrid ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias!